Marcos Piñera en Entérese Grupos de adultos mayores de Cojutla participaron con la exposición de ofrendas en el Festival de las Almas de Luz Cojutla 2024 el gobierno encabezado por Alan Martínez García a través de las direcciones de cultura y el INAPAM llevaron a cabo la exposición de ofrendas en los arcos de la presidencia municipal estas estarán instaladas durante el día, bueno hasta el día de hoy 29 de octubre la exposición contó con grupos, con participación de grupos como Nueva Alborada y estuvo dedicada a sus compañeras en este año, bueno a las compañeras de este grupo que en este año lamentablemente fallecieron colocaron los elementos básicos como la ofrenda de la flor de sempa, su chil, velas, papel picado, pan, trascales y otros alimentos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!